Pero tiene la pesadilla Sanhagen por encima. Sí, no, increíble Sanhagen, una máquina completa de cardio que no dejó de moverse desde que sonó la campana en el primer segundo del primer round. Y aquí lo vemos, o sea, una pelea pactada cinco rounds y él sigue proponiendo, atacando. Se le está yendo prácticamente, se le va esta pelea al Chico Vera, que no fue el Chico que nos tiene acostumbrados, especialmente en esos dos rounds y medio al iniciar el combate. Bueno, logra pararse, últimos tres minutos, vamos Chico, vamos Ecuador. Defiende el derribo. Claro, es difícil pensar cuál fue la estrategia de Chico para esta pelea. Salió a esperar, a medir los cuatro rounds. Inclusive, digamos, como a su esquina se lo preguntaba, nunca podemos ver estar en la cabeza del peleador. Lo que sí sabemos es que le quedan dos minutos y medio para salir, arrancarle la cabeza, como había dicho en las entrevistas de la semana. Este es el momento, Chico, de meterle para adelante, de mostrar que querés ser campeón. Busca la low kick, trata de presionarlo. Se sigue moviendo Corey Sanhagen, que le responde con una buena mano derecha. Es difícil, pero se puede divertir. Sí, se cambia los años. Sí, se puede. Sí, definitivamente. Es lo más bonito de nuestro deporte. Tonga, que una patada, un buen recto puede cambiar la historia. Todavía tiene dos minutos más Marlon Vera para hacernos soñar en grande a todos los latinoamericanos. Sanhagen sigue fiel a su estrategia, trabajando con movimiento, atacando con volumen. Ahora, marcando distancia con patadas a las pantorrillas del Chico Vera. Bien por la resistencia cardiovascular de Corey Sanhagen, que sin duda alguna tuvo mucha preparación en esta área para aguantar cinco episodios al mismo ritmo. Es lo que decís Ivete. La resistencia cardiovascular y la disciplina en su estrategia. En no dejarlo crecer nunca a Chico. Nunca le dio la distancia para que trabaje con sus combinaciones. Nunca se quedó enfrente. Fíjense cómo se mueve para los dos costados. Castilla con la pierna, ahí vemos los golpes conectados. Y es un número que dice muchísimo. 50 en el primer round contra 9. 61 contra 5 en el segundo. Fue muy superior. O sea, perdió completamente. Perdió el tiempo el Chico, como dices, Tonguita. O sea, fiel a su estrategia, Sanhagen. El problema ahí, no sabemos cuál fue la estrategia del Chico. Su misma esquina no entendía qué estaba pasando. Pero bueno, un gran peleador, un gran representante. Todos los latinos. Ya no se acaba, pero con la inteligencia que ha manejado Sanhagen, muy difícil, casi imposible. Veo que el Chico Verna nos pueda dar esa gran satisfacción. Últimos 40 segundos. Con todo lo que tenga Chico. Busca el derribo, lo defiende bien. Cory Sanhagen, últimos 30. Vamos Chico, con todo lo que tiene. Intenta la patada. Cory Sanhagen. Busca sorprenderlo, no puede. Gana la espalda. Vamos a ver cómo termina esta pelea. ¿Qué va a intentar? Buen codo de Chico Verna. Vamos arriba Chico. Ahora buena mano izquierda. A ver si lo puede lastimar. Tira la rodilla. Se escapa bien. Suena la chicharra. Últimos 10. Tira con todo lo que tiene. El lechone. Tira con todo lo que tiene el ecuatoriano. Busca la patada. Busca el golpe de puño. Se lo marca Cory Sanhagen. El abrazo y el respeto para ambos. Va a ser victoria para Cory. Que hizo una gran pelea. Que planteó una gran estrategia. No fue la noche de Chico Verna. No fue el Chico que veníamos viendo en sus últimas peleas, patrón. Pero no podemos reprocharle absolutamente nada. Nos trajo hasta acá con la emoción, con la ilusión. Y todos sabemos que va a volver más fuerte. Yo soy hincha de Chico en la buena y en la mala. Y me imagino que todos ustedes los que están mirando también. Vamos a mostrarle su apoyo al de los nuestros. Por supuesto. O sea, es la tristeza de que no se le diera el resultado a uno de los nuestros. Sabemos que es un guerrero, un gladiador. Alguien que ha trabajado toda su vida. Y el estar aquí es ya un gran mérito, una gran victoria. Habla de su calidad. Es un evento estelar de la UFC, la empresa más grande de artes almacenes mixtas. Y estuvo un paso de poder llegar a esa gran oportunidad titular. Felicidades al Chico. Pero bueno, volverá y como lo hacen los grandes, más fuerte. Sí, de entrada siempre va a tener el mérito de ser el primer ecuatoriano en llegar a lo más alto en nuestro deporte. De hacernos soñar. De estar en el top 5 de los mejores peso gallo de la organización. Por supuesto, este deporte siempre nos da revanchas. El Chito va a ajustar las piezas que tenga que ajustar para volver mucho más fuerte en su siguiente compromiso. Tonga. ¿Y por qué no todavía poder soñar con ese título de peso gallo? Claro, está el número 3 en la división. Porque en una revancha con John O'Malley, mil opciones va a tener Chito Vera. ¿Qué? Siendo 100% objetivo, más allá de que nuestro corazón está con Chito Vera, yo no sé qué vio ese juez que lo vio ganador a Chito. Yo creo que el ganador, claro, fue Corey Sangerian. Fue una tremenda performance. Una de tus mejores.